señores entradas para ver la roche de de cuestan desde 2825 a 384 mil 384 mil 135 pesos oro dominicano y ahí está la imagen porque yo lo vi eso yo me sorprendí y yo no sé cómo ya calificar lo que quieren hacer con esto así que ya están a la venta y de hecho ya se vendieron para ver al exponente urbano a derlis ramírez oviedo mejor conocido como roche el próximo 12 de agosto en el palacio de los deportes en el virgilio travieso soto de la capital entonces ahí estamos viendo los precios vamos a ver si tienen por ahí la imagen de cómo están distribuidos los asientos buscar en el en el palacio de los deportes para que para explicar un poco ahí está gracias al equipo entonces la parte de arriba principal en agotada la parte de arriba principal es lo que está más cerca es lo que va a estar más cerca del agua del agua eso es como dice como dice en esto que donde va donde uno va a estar ahí que hay que se va a ganar si dios lo permite si hay a la vez pero no a fin de me ahora con esto de 28 42 mil entonces igual más caro que en la grave es igual más caro que en la grave no porque te va a explicar ahora como lo de igual dale villano web vamos a poner la imagen de nuevo hay muchachos entonces ahí está toda esta parte de arriba lo que estamos viendo lo que dice área lounge special guests y premium son es la parte que está cerca del escenario y entonces abajo está toda la parte donde está la platea y las gradas donde va a estar que es lo mismo que usted está en su casa y pues obviamente va a haber una habilitada y para entonces las boletas los precios de las boletas atención aquí para que la gente pues sepa y vamos a ver lo pueden poner ahí en la pantalla ahí está miren los lounge son 10 lounge aparecen 10 mesas de lounge contremos esto y un whisky 18 años miren lo hay el precio es de 30 el de 1 y 4 384 mil 135 pesos y después el otro 316 mil 345 en especial es 14 mil 125 la premium son 7 mil 7 345 y ya entonces vía y platea que son otros precios me parece que el del vía ip son cuatro mil 520 el vía y pique eso es el área de las gradas y ya la parte de atrás lo último vamos a ver si lo pueden mostrar hay los muchachos 2000 2000 2000 y pico ese vamos a ver dos mil y pico más o menos es el precio entre los dos mil y tres mil pesos ya el área final mira voy a explicar sobre este precio de 384 mil pesos incluye bebida incluye cinco boletas me parece es un área donde hay muebles va a tener un camarero ahí servicios tú entiendes como si fuera una rincoteca tú va a estar ahí mismo sé que la tarima eso yo no lo critico porque eso es un marketing no tienes un marketing ellos están vendiendo su artista es a lo que yo apuesto porque si yo tengo si yo voy a hablar de ti para conseguir una una publicidad como te pongo yo en el cielo no tiene eso un buen eso va a demostrar que él se está manejando con gente que saben del negocio ahora eso es opcional y te apuesto a ti que eso se va a llenar hasta arriba porque es el artista del momento dos mil ochocientos veinticinco el área de platea lo más barato que tú no va a ver a roche tú además lo va a escuchar en la platea y ya las dos partes más cerca de la tarima están vendidas lo que cuenta trescientos ochenta y cinco mil y eso está vendido es decir que tiene la capacidad y va a tener que abrir otro día porque el tipo se ha metido en el corazón de mucha gente república dominicana y el caribe hay que decirlo roche rd te canta la vivencia lo que tú estás viviendo la gente que vive en el bajo mundo lo que lo que tú te levanta el día a día el colmadero la mala del barrio el que vende tu prefaciente el tigre el vago no tiene lo que pasa las traiciones no te identifica el progreso que hay tigre que le cambia la vida de un día para otro entonces el gol de oro porque el fanático número uno de noche porque en una canción relata lo de gol de oro usted tiene que fue un muchacho que era conchero y vendía cadenita le daban trescientos y cuatrocientos pesos se iba a llevar un cliente me entiende ana gabriel tuvo que abrir inmediatamente tres funciones un día tras otro porque la gente cuando se apecha un artista yo si yo pudiera dar un millón por una boleta de de la gabriel yo lo diera porque a mí me gusta todo toda la que no hay una canción que no me gusta de la gabriel y de don omar también porque para él los gustos hicieron los colores yo veo mucha gente del movimiento urbano que cuestionando lo que es los precios no es que usted le pone el precio que es yo te voy a poner 200 pesos no yo no lo llena porque aquí se vive de la vanidad usted va a ver en instagram subiendo la boleta de 385 mil no que yo voy para allá y fulano préstame la boleta pero hay que voy para allá a ver guau a ver moe que por cierto por persona el del área del launch cuesta 64 mil 22 pesos con 50 centavos por persona 62 mil pesos mil y algo de dólares para ponerlo para que no se le falten el pecho entiende cómo es mil y algo de dólares el que esté en eeuu lo ve barato tiene con dos mil lo hace dos mil dólares dame sacar de la caja de los zapatos dos mil dólares para allá ver guau que mi rico que va y rico fue lo que están saldo de los bolsillos tiene su guatemalte que son cinco boletas cinco boletas o sea que cinco gente de par de seis boletas no es que tú vayas a comprar la boleta para el ano es un paquete que se lo venden de a seis personas o sea tú a no ser y sería 500 ya sería 500 ponen gaita y aquí hay gente mira a gente que tiene aquí la economía de este país porque aquí está movilado de sistema que la cosa está dura pero para la dura donde con un concierto que la boleta son a 300 mil y pico tú vas a llegar a dos altaduras en toda base de villalona para la quince pesos cuando los 20 pesos cuando los patos para la gente lo que la gente lo que le gusta a llorar aquí que fue lo que tú dijiste ahora mismo de igual que cuando está el caso el plato de cuesta 20 o 25 ahí hacen un listing en twitter en internet todo porque está dando 385 mil la gente acaba la cosa que no está dura aquí lo que la gente le gusta y llorar porque aquí la gente prefiere verse una mujer que la va a orinar el otro día que compró un plátano un limón los limones están a 20 pesos es una gente que compró el limón no estaba regalando están regalando yo nunca he visto este país no está de este país no te mal este país lo que hay mucha gente que se queja no que está acostumbrado que están acostumbrados a la cosa barata mira yo nunca he visto 385 mil pesos juntos yo lo habito yo nunca lo he visto y le pido a dios no gastarlo de que uno le pido a dios cuando lo tenga es más con dios sea rico guata dieta uno no sabe uno no sabe uno no sabe por qué dios no lo hace millonario nada más dios sabe no dios sabe que dios sabe porque no es que el tiempo de 10 perfecto y a cada quien le toca lo sabe porque no 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 hace millonario por eso va a llegar el momento villarona que yo yo no va a ser millonario va a vivir bien